¿Y ahora qué? ¿Y ahora cuando sales de la academia, cuando has ganado, cuando no has ganado, cuando sales? Es algo que nadie se pregunta. ¿Y qué pasa? Pues bien, en nuestro caso, yo os puedo hablar de mi experiencia, en nuestro caso lo que nos pasó fue básicamente que lo primero que tuvimos que ir a hacer es una reunión a lo que era Vale Music, que ahora mismo sería el mismo catálogo que lo tiene Universal, e ir a hablar sobre tu proyecto, sobre qué piensan de ti, sobre cómo, cuando hablan de los AR, los AR son unos señores que les dicen qué opinión tienen con respecto a su música, qué opinión tienen tal, qué cual, bueno. Yo sabéis que no tengo mucha opinión al respecto de la industria musical. Y tengo amigos y gente muy guay y muy válida que está trabajando ahí, cuidado. En Universal y como AR. ¿Qué os digo? Lo importante ahora mismo para ellos es tener la oportunidad de encontrar un sonido, de aprovechar la ola del programa, de no desesperar y de ir acertando con las canciones que te den. Para mí ahora mismo lo más difícil que tienen ellos es, ¿y el cuarto single? Porque está claro, yo os lo voy a explicar, Universal va a aprovechar esto, va a recoger todo el dinero de cada uno de ellos que pueda y después a muchos de ellos los va a desechar, probablemente será tu favorito o el favorito de X, los va a desechar, simplemente porque le da igual. O sea, es una máquina de hacer dinero, con lo cual, por cierto, me alegro mucho que Dena haya fichado por Universal, Universal, porque yo os dije que ahí hay futuro, ahí hay bastante futuro en Dena. Bueno, que sepáis que hay muchos, muchos de ellos que van a caer y van a tener que autoproducirse sus cosas, van a tener que pelear mucho y espero que se encuentren y que encuentren. Yo, a día de hoy, os podría decir los que yo veo que está difícil, pero es que la vida es sorprendente. Entonces, como la vida es sorprendente y es maravillosa, yo os voy a decir esto, a lo mejor tienen un golpe de suerte por otro lado y vengan por otro sitio. Es que esto no se sabe, afortunadamente no se sabe. Entonces, pienso que su cometido es, yo lo que les diría a ellos ahora es, tu camino, no mires los caminos de los demás. Los caminos de los demás, algunos van a avanzar muy rápido y tú a lo mejor vas a estar estancado en tu sitio. No importa. Sigue. 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 En mi caso fue muy difícil. Si queréis, ahora mismo os hago un vídeo de cómo fue en mi caso. En mi caso fue un poco un patio de colegio, que era normal también, pero bueno, en mi caso fue así. O yo lo viví así. A lo mejor no lo fue, pero yo lo viví así. Entonces, yo creo que lo que tienen que hacer a los mismos es centrarse en ellos, en lo que vayan a sacar, en lo que vayan a encontrarse, en no hacer caso a los caminos de los demás, en no hacer caso a lo que diga la gente, tienen dos opciones. O seguir lo que ellos quieren hacer, que es una opción muy válida, con mucho riesgo, o vamos a probar lo que me diga esta gente. Yo soy de la opinión, y conste que hace poco dije que hay que ser listo al principio. Yo soy de la opinión que más vale equivocarte con tu culo que con el culo de los demás. Yo en mi villa, en mi villa, en mi villa, yo en mi villa, yo en mi vida me he equivocado siempre con mi culo. Y he preferido hacerlo así, porque honestamente, puesto es arriesgarme a equivocar, prefiero equivocarme siendo yo, que equivocarme siendo otra persona, o con las decisiones de otra persona. Con lo cual, ellos tienen que decidir de qué manera se van a equivocar. Porque se van a equivocar, como todo el mundo, hasta que acierta, que está allí arriba, se ha equivocado en alguna cosa. Con lo cual, creo que la labor de ellos ahora mismo es tratar de transpirarlo, de no mirar alrededor, de pensar dónde quiero ir, qué quiero hacer, qué quiero ser yo, me sirve esto, me funciona esto, creo que esto es lo mejor para mí, y ya está. Eso es lo que yo le diría que tienen que hacer. ¡Gracias!